Tema 71 Subo a Jerusalén Intentan apoderarse de mí Volvemos otra vez a cogernos de la mano de San Juan. En este largo apartado, San Marcos sólo aportará un versículo en el que manifiesta que Jesús atravesó la Galilea sin que nadie lo supiese. Si quien está leyendo este Evangelio lo hace por primera vez, tendrá que avanzar en la lectura para comprobar que efectivamente a este hombre le da muerte excruciante de cruz. Si sigue leyendo hasta el final, entonces le quedará patente que esto no acaba mal. Jesús resucita y con ello habrá acreditado toda su vida, sus obras y palabras. En este hilo deductivo, la lectora o el lector oirá las últimas palabras de Jesucristo. Pregunta ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús en este mundo? A. Y sabed que estoy con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. B. Id al mundo entero y predicad el Evangelio. C. Así está escrito, que el Mesías había de padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día. Este sello contiene desde la pregunta número 61 a la pregunta número 78. Y trabaja en la música. Fácil del Evangelio. B. Id a piso para mostrar laieux春ización de estos sonidos. ¿Cuáles son las últimas palabras de Wasilla. Qued摸 cuenta con los resiliencyamientos de los ingreses de助cimientos que STEAM empleó en este año? Están programadas через su casa. Fácil con valoristas a la cuenta número 36.